Madeline Albrecht fue la primera mujer en dirigir la diplomacia estadounidense entre los años 1997-2001 y marcó una época. Hace unos días leí una entrevista realizada en el diario El País de España donde hace la siguiente definición de lo que para ella es el fascismo. Dice Un fascista se identifica como miembro de un grupo tribal y dice que ese grupo encarna una nación. Un líder así hace todo lo posible por dividir a la gente en lugar de unirla. Y lo que separa a un fascista de un dictador es el uso de la violencia con el fin de conseguir o mantener lo que quiere. El modo más fácil de definirlo es como un matón con ejército. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!